Todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado. Si consideramos el periodo de el primero de enero al ocho de junio del año pasado y se compara con el periodo de primero de enero al ocho de junio de este año. En ingresos tributarios tenemos cuantitativamente alrededor de cincuenta mil millones de pesos adicionales y en total de ingresos treinta y cinco mil millones en términos cuantitativos. Si hablamos de incrementos en términos reales, en tributarios tenemos cero punto nueve de incremento. Y en ingresos totales menos cero punto siete. Así estamos. Esto es hasta cierto punto alentador porque estamos tocando fondo con la crisis económica. Sin embargo, en recaudación de impuestos, lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, en el periodo al que hice mención, tenemos uno punto tres por ciento de tres por ciento de aumento en el impuesto sobre la renta. Y en IVA tenemos un aumento de el cero punto cinco por ciento, a pesar de la situación tan complicada. En cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda. Ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mundo, que más se habían apreciado con relación al dólar, hasta febrero. sin embargo, con la crisis se presentó una depreciación y se presentó una depreciación que al día de hoy es de menos siete punto seis por ciento desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy. Lo que antes se conocía como devaluación y ahora fue místicamente se le llama depreciación, es de menos siete punto seis por ciento. Ah, pues sí, qué bien que me apoyan. Así estamos. Si solo consideramos este año, la crisis de este año, hay otra lámina, esto aumenta al quince por ciento la depreciación. Lo importante es que en el caso del quince traíamos veinticinco por ciento hace un mes y poco a poco se ha ido apreciando llegó a estar el peso a más de veinticinco pesos por dólar y ahora está abajo de veintidós pesos por dólar. Gracias. Gracias.